Como lo mencionábamos recientemente, persiste la toma aquí en el Centro Psico-Gubernamental y recientemente nos encontramos a una usuaria que está siendo afectada por esa toma, ya que Miguel Aguilar aseguró que se está brindando los servicios en el Instituto de la Propiedad en otra localidad. Sin embargo, están desmintiendo esto. ¿No se amplía? O sea, yo y el señor venimos a recoger, bueno, yo vengo a recoger la escritura, el IPM, y no están dejándonos entrar. ¿Por qué motivo? Porque dicen que la ENE tienen tomada la... y resulta que ellos dicen que no van a atender hasta que la ENE les resuelva para poder atender a las personas que vienen por cualquier tipo de problema. Aquí está el señor, que es un señor de la tercera edad, y tiene un problema que él tiene que resolverlo. Es una emergencia, porque de donde él está, no. Pero por este tipo de problemas el señor no puede resolver nada. Puede llegar hasta pagar más impuestos o cerrarle lo que él viene a hacer. Pues en mi caso es que yo vengo a recoger una escritura que no tiene nada que ver con la ENE. Yo no estoy en contra de que la ENE esté protestando, porque aquí en Honduras y en todos los países, si no se hace una huelga, pues no agiliza ningún pago, ¿verdad? Pero yo no estoy en contra de ellos. Lo que yo estoy en contra es, porque si ellos no tienen nada que ver la ENE con las constancias de terreno, el IPM, otras cosas, pero se han tomado todo. Y dicen que hasta la segunda orden me dijeron... Yo le pregunté al coordinador de la ENE hasta cuándo terminaba la huelga, me está diciendo que posiblemente hasta el lunes. Hay personas que no vivimos acá, en mi caso, yo no vivo en Honduras, yo vivo en España. Yo ya el 20 ya me tengo que ir para España. Otro año, el año pasado vine lo mismo, estaba lo mismo, estaba tomado, no hice nada. Y la escritura ahí está volando. Es una escritura de un terreno. Y yo eso es lo que vengo a arreglar, pero nada, no se puede hacer nada. Aparte de eso, están haciendo la huelga, no la están haciendo como lo deben de hacer, pero lo que están haciendo es bailando, divirtiéndose. Yo digo que esto, para mí, no es una huelga. Protestar es salir a la calle. ¿Su nombre? Zulema Gómez Moreno. Muy bien. Un ciudadano también de la tercera edad que ha venido a hacer un trámite aquí al IPM. ¿Se está viendo afectado? ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de la aldea de Santa Elena, que es de este distrito central. Mi aldea está situada en la montaña de Azacualpa. Y desde 1917 fue nombrada Santa Elena Invivible. Entonces yo me vine de los Estados Unidos a arreglar este asunto. Y aquí ando, lo que el Ministerio Público tengo que hacer con esto, aquí ando en mis terrenos, porque yo he donado más de 20, de 30 solares para que mi aldea no se deshaga. Entonces les he donado solares de 500 barras porque es una zona de reserva. Allí pueden hacer su casita y mantener la cuestión de la reserva porque de ese lugar viene el agua para Teuzigalpa después del Picacho. Y no puede hacer su trámite por la estatoma, ¿no? ¿Por la toma que está haciendo el Sindicato de Trabajadores de la ENE no puede realizar su trámite? No, no se puede hacer ningún trámite porque ellos no saben si les van a dar algún resultado y entonces nosotros andamos en esto. Y lo mío es una emergencia hace 17 años, hace más de 8 años y no se ha hecho nada. Entonces yo vengo, aquí traigo la resolución que me dio el Ministerio Público, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí están las cuestiones de mis propiedades y aquí están los documentos de mis escrituras y todo eso y las partes donde yo he donado solares a toda esta gente para que mi aldea siga adelante. Pero es imposible, no los pueden atender porque la ENE tiene tomado aquí y no se saben los resultados. ¿Su nombre? Mi nombre es José Hernán López Pineda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos viendo dos usuarios que están siendo afectados por la protesta de la STNE. Una usuaria que viene desde España y otra que es de tercera edad, que lo tienen aquí esperando aún y nos ha mentido al parecer con esta segunda opción que ha dado la STNE para que puedan recibir atención en los usuarios del Instituto de la Propiedad. Solo queda que se resuelva este asunto para que los usuarios de migración y también del Instituto de la Propiedad puedan resolver sus pendientes. Para más información, Irvana, regreso contigo a Estudios Centrales. Gracias. 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 Gracias.